Bueno, os he preparado... bueno, para hoy, o sea, para la semana que viene vamos a empezar con el sistema sonométrico. Entonces os he dejado en el blog unos apuntes y unos cuantos ejercicios. En los apuntes, de alguna manera, lo que quiero que veáis es de lo que vamos a hablar. O sea, vamos a hacer ejercicios, unas actividades en las que el resultado va a ser el obtener la representación de una pieza que nos la dan por sus vistas que no suelen indicar cuál es cuál, ¿vale? Pero en este caso, ¿cuál sería? ¿Alguien tiene alguna duda de cuáles son estas vistas? ¿Hay algún alzado aquí? El alzado sería esta. ¿Por qué sé que este es el alzado? Porque la que está debajo es la planta. Aquí no puede haber un perfil porque tiene una vista debajo. Y ahora, el perfil es este, pero ¿cuál es? Como está a la izquierda, es el perfil derecho. ¿Por qué lo sé? Porque está usando el sistema de representación europeo, que se marca con este símbolo de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es el esfuerzo de pasar de estas vistas a la perspectiva asonométrica. En este caso es una isométrica. ¿Por qué? Porque los ejes forman entre sí ángulos de 120 grados. Se pueden hacer otro tipo de perspectivas, si no son todos los... Isométrica significa que son iguales. Iso es de igual. Entonces, si fuera dimétrica, es una perspectiva en la que dos ejes tienen unos ángulos iguales y el tercero tiene un ángulo diferente, que puede ser mucho menor. Imaginaroslo así. Y estos son iguales. Y luego hay trimétrica, que también es una perspectiva en la que los tres, cada ángulo es diferente. Son diferentes maneras de ver la vista, pero al final el esfuerzo difícil, que es el de pasar de las vistas a la perspectiva, en el fondo, en los tres es lo mismo. Lo único que cambia es el coeficiente de reducción y algunas cosas que hay que hacer. Eso sería un poco lo más importante que hay que tener en cuenta. Con eso ya podríais tirar, si lo vamos practicando mucho y hacemos muchos ejercicios. Os he dejado, ya os digo, un montón de ejercicios que algunos vienen resueltos. Bueno, vienen todos resueltos los que aparecen en la teoría. Entonces podéis practicarlos y utilizarlos como punto de partida. Algunos no están resueltos. Si los queréis que los resuelva, me lo decís. Y al principio os he dejado, la primera página de todo os explica, es una especie de resumen, lo más importante. Que voy a pasar a explicarlo aquí ahora. Ahora, nosotros solo vamos a estudiar la perspectiva isométrica, lo hemos dicho antes. Da igual los nombres de los ejes. Normalmente ni se ponen. Lo que sí es importante es saber que todo lo que nosotros dibujemos en perspectiva isométrica se ve reducido. ¿Por qué se ve reducido? Pues porque nosotros en el fondo lo que estamos es proyectando algo que tiene tres dimensiones sobre un papel. Yo no sé si aquí lo veis bien. El espacio. Imaginaros, mirad a la esquina del techo de vuestra casa. Si ustedes miráis la esquina de vuestra casa, imaginaros que esto es una ventana. ¿Vale? Imaginaros que la esquina son los ejes. El Z, el X y el Y. Ustedes en el fondo lo que estáis haciendo es ver al plano algo que tiene tres dimensiones. Es como que del folio hay tres ejes que salen. Entonces, al proyectar una dimensión contra el suelo, contra vuestro dibujo, contra vuestro papel, veis que la dimensión esta, que aquí puede medir 10, aquí es más pequeña. Esto es menor de 10 porque se ha visto reducida. Entonces, esa reducción depende de los ángulos que formen ese triedro de ejes con respecto al plano del cuadro, que es nuestro folio. En general, en perspectiva isométrica, siempre esa reducción es la misma y es un número que ya conocéis bien porque lo hemos utilizado para hacer los ejercicios de normalización, que es 0,816. Entonces, siempre que nosotros vayamos a dibujar algo aquí y nos den, por ejemplo, imaginaros que a mí me dicen que dibuje este cuadrado dado en alzado, en planta y en perfil. Yo lo que mida aquí, me lo tengo que llevar aquí, pero multiplicándolo por 0,816. Entonces, si aquí midiera 10, pues aquí va a medir 8,16. ¿Vale? Y entonces el cubo lo representaría, pero va a ser un poco más pequeño que el cubo original. Siempre. Los ejes siempre os lo van a dar hechos. Si no os lo dieran, tenéis que saber que forman un ángulo de 120 grados. Es un ángulo que es muy fácil de conseguir. Simplemente, partiendo de los 90, pues le añadís 30. O sea, si aquí hacéis un ángulo de 90, le añadís 30 y ya tenéis el 120 en los dos lados. Y una cosa que sí es importante y que lo voy a hacer como ejercicio luego, un poco cuando ya termine, es cómo representar las circunferencias, que eso sí conlleva una especial dificultad. Entonces, un poco repasando los ejercicios, todo esto es un poco teórico. Es porque veáis los fundamentos de la perspectiva isométrica. Aparecen aquí los diferentes nombres de las perspectivas. La isométrica, ya la he dicho antes, es la que forma 120. La dimétrica, pues es una en la que hay dos ángulos iguales y uno desigual. Z, X, Y. Y la trimétrica es que los tres son diferentes. ¿Vale? Esto ya os digo que no entra. Nosotros solo vamos a hacer isométricas. Y bueno, y la oblicua, que es la caballera. Pero la caballera tampoco entra. Entonces, simplemente, tampoco os van a preguntar nunca representaciones de puntos. Pero bueno, antiguamente sí se hacía y por eso tengo estos apuntes, porque los tengo desde siempre. Esto es un método que se usaba también, que es un método en el que no necesitas usar la calculadora para poder obtener la reducción esa de la que hablamos. Si algo mide 10, aquí, eso es mi gato, aquí sale el número reducido. Bueno, de todas maneras, este es un método que tampoco yo no voy a extender, porque os complicaría mucho la vida si la figura es muy larga. Y para eso tenemos la calculadora. Entonces, bueno, como veis, hay un montón de ejercicios resueltos, ya lo he dicho. Y algunos no están resueltos, por si los queréis ir haciendo. También os he preparado, esto no, os he preparado un documento con actividades y con un poco de teoría, también de otro libro. Y actividades, bueno, esta página, por ejemplo, no. Las primeras páginas que son un poco del punto y de la recta, ignorarlas. Pero ya aquí, a partir de aquí, que empiezas con figuras planas, si alguno tenéis ciertas dificultades, os viene mejor empezar por aquí, ir haciéndolo. Ignorar, por ejemplo, estas perspectivas, veis que aquí forman 90 grados, esta no es perspectiva isométrica. ¿Cómo sería esta perspectiva? Que lo hemos visto antes. ¿O lo habéis visto el año pasado? Una caballera. Una perspectiva oblicua. Esta perspectiva sí es la isométrica, ¿vale? Son todos 120 grados. Entonces, ¿en qué consistiría? Pues veis que aquí aparece la figura dibujada en el eje ZY, que serían estos. Y nada, habría que ir haciendo la figura en su sitio, con las medidas. Entonces, una de las cosas que entiendo, que ya todos sí domináis, es que lo que aquí forma 90 grados, a la hora de hacer la perspectiva, pues es obvio que ya no deja de formar 90 grados y se convierte en 120. Las líneas se vuelven paralelas a los ejes. De ahí que cuando, si hubiera una rampa, imaginaros que hoy hay una línea inclinada, esa línea habría que calcular el punto inicial y el punto final para luego unirlo. Y esos puntos se calcularían por coordenadas, en este caso, ZY. Es importante que en todos los casos habría que multiplicar todas las medidas por 0,816. Luego seguiré insistiendo. Por ejemplo, en este caso, pues lo mismo. Haríamos primero una paralela a 5 por 0,816. Y haríamos luego las paralelas de 10. Y luego haríamos una paralela de 20 hacia arriba. Y luego una paralela de 10. Y ya sacaríamos la T. Todas estas cosas son básicas, que las habréis hecho el año pasado, pero bueno, las dejo por si alguien quiere practicarlo. Pero esto ya no es tan básico, los círculos. Luego lo vemos. Y luego empieza un poquito más a complicarse la vida. No digo que lo hagáis, pero si alguien lo quiere hacer y me lo quiere mandar para que yo se lo corrija, pues bienvenido sea. Hay muchos. Yo estos sí lo solía hacer. Por ejemplo, esta lámina la solía mandar en segundo de bachillerato otros años. Cuando tenía más tiempo, la empezábamos a hacer en el ordenador. En definitiva, lo que yo quiero explicar hoy es algo que seguramente no sabéis del año pasado. Es cómo representar una circunferencia en perspectiva isométrica. ¿Por qué? Porque es una elipse. Y para calcular una elipse que hay que hacer, calcular los ejes mayor y menor. Entonces, yo siempre que voy a calcular una circunferencia, la voy a dibujar paralela en un plano que sea paralelo a uno de estos tres planos. O a este plano, o a este, o a este. Entonces, lo voy a hacer en uno de los tres, pero es lo mismo. Si yo quisiera hacer una circunferencia aquí, la dibujaría igual que si la quiero hacer en un plano que sea paralelo a ese, pero esté un poco más avanzado. ¿Lo entendéis? Y lo mismo, como los ejes forman los mismos ángulos, el método es exactamente igual para hacer una circunferencia que estuviera aquí, o en un plano paralelo a ella, o en último caso, pues en el mismo suelo, o en un plano paralelo al suelo, o al plano xz. Entonces, ¿cómo procedemos a hacerlo? Pues esto es importante. Imaginadnos que queremos hacer una circunferencia en el eje x y y, o sea, nos dan la planta de una circunferencia, y la circunferencia mide, bueno, está así, ¿no? De tal manera que toca a los ejes en dos puntos, al eje x y al eje y en dos puntos. Y aquí estaría el centro, y el radio de la circunferencia, imaginadnos que es 10. Entonces, ¿cómo procedo yo a hacer la circunferencia? Vale, pues entonces, bueno, el radio no es 10. El radio lo vamos a hacer, vais a dibujar ustedes esto en vuestro folio, estos son simplemente tres líneas con 120 grados, por si lo queréis hacer a la vez que lo hago yo. Entonces, yo lo que hago es, mido el diámetro, que en este caso es, a mí me mide 52 milímetros, por si lo queréis hacer, igual que yo. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es un cuadrado que va a contener a la circunferencia, este cuadrado de aquí, que va a tener, como es normal, 52 de dimensiones. Entonces, tengo que llevarme 52 aquí y 52 aquí y hacer el cuadrado. Pero, como es una perspectiva isométrica, lo primero que hay que hacer es multiplicar 52 por 0,816 y ver cuánto sale. Lo he hecho y me sale 42,43. Primera gracia del tema. ¿Qué hacemos con tantos decimales? Pues mirad, ustedes podéis llegar a medir, 40 es fácil, porque son 4 centímetros, 42 también es fácil, porque son 2 milímetros más. Ahora ya el coma 43, máquinas no sois, no tenéis una precisión de tantos milímetros de micra. Entonces, como mucho, podríamos redondear y decir que esto es un puntito entre el 42 y el 43. A eso es a lo máximo que podemos llegar. Me tengo que meter un poco la careta aquí porque si no, no veo. ¿Vale? Podéis marcar una rayita entre la segunda rayita después del 4 o la tercera. ¿Vale? Pues con eso, para no tener que llevármelo al otro lado, lo que voy a hacer es coger esa medida pinchando en el eje, cojo esa medida y me la voy a llevar al eje Y. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora, paralelas a los ejes. Los ejes están con unos ángulos de 30 grados por aquí o 30 grados por aquí. Los cogeis y le hacéis una paralela espérate que está muy gordo. Le vamos a hacer una paralela a los ejes para dibujar ese cuadrado que hemos dicho antes. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer son las diagonales. Voy a dibujarlo en azul y os voy a explicar por qué. Y esta la voy a dibujar en naranja. Teniendo en cuenta que esto de aquí es el origen, o sea, donde se corta el eje X con el eje... Perdón, el X es este con el eje Y. ¿La línea azul aquí cuál sería? Pues si lo habéis visto bien es una línea así. ¿Vale? Los que no lo hayáis visto, fijaros, este punto, el punto 1, está en el eje Y y es este de aquí. Y el punto 2 está en el eje X y es este. Entonces, ¿dónde estaría aquí la línea naranja? Que va de O al punto 3. Pues el punto 3 es este, la línea naranja es esta. En la realidad, esas dos líneas forman 90 grados. Aquí también. ¿Vale? Cosa que no ocurre con el ángulo que hay en el eje 1, que aquí ya no es de 90 grados. Hay que tener cuidado. Un poco todo se deforma. Es complicado. A veces. Bueno, eso sería lo primero que hay que hacer cuando queremos dibujar una circunferencia, la mitad de una circunferencia o un cuarto de la circunferencia, que es lo que nos van a pedir. Entonces, ya tenemos hecho una parte, que es meterlo en un cuadrado a la circunferencia en completo y averiguar las dos diagonales. Y ahora, lo siguiente que hay que hacer es el radio de la circunferencia. Hay que calcularlo. ¿Cuál es el radio de esa circunferencia? Pues si el diámetro es 52, el radio es 26 milímetros. Lo tenéis que calcular, pero medirlo con la regla, si no, yo lo podría medir. ¿Vale? Cojo 26 milímetros de radio. Vale. Pues, de estas dos diagonales la más grande va a ser el eje mayor de una elipse y la más pequeña va a ser el eje menor de la elipse. Vale. Pues entonces, en el eje mayor vamos a dibujar la circunferencia, perdón, la medida de 26 sin multiplicarla por 0,816. Aquí colocaremos la medida del radio sin reducir tanto para un lado como para el otro. 26 para un lado, 26 para el otro. Importante, esto va a medir 52, cosa que no mide esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto sí lo hemos reducido por el 0,816. Vale. Por un lado, tenemos el eje mayor de la circunferencia de la elipse, perdón, va a ser 26 más 26. Como tenemos hecho el punto medio, pues 26 para un lado. Y ahora, ¿cuánto va a ser el eje menor? El eje menor va a ser el radio multiplicado por un coeficiente que diréis ¿otro coeficiente diferente? Pues sí. Hay que sabérselo. Son los dos únicos números que hay que saberse. El 0,816 y el 0,578. Perdón, que no lo he escrito. 0,578. Eso es lo que se va a reducir una circunferencia en el eje que hemos indicado antes. Entonces, según lo que a mí me medía, que era 26, si yo lo multiplico por 0,578, a mí me da 15,028. Vamos, 15. Entonces, cojo y desde el centro mido 15 hacia arriba y 15 hacia abajo. Pues, eso que tengo ahí es el eje mayor y el eje menor de una elipse. Entonces, drama. ¿Qué pasa ahora? Que hay que volverse a acordarse de cómo se dibujó una elipse. Entonces, veis que esto es muy goloso para los profesores que no quieren poner un ejercicio de elipse en el bloque del primer trimestre y os lo van a colar en el bloque del segundo, del tercero, perdón. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer por el centro dos paralelas a los ejes y os voy a explicar por qué. Porque poner los puntos que voy a obtener tiene que pasar obligatoriamente la elipse. Entonces, ya sí que de alguna manera voy a obtener bastantes puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí son puntos por los que va a pasar la circunferencia porque son estos puntos de aquí. He hecho una cruz y obtengo estos puntos. Vaya guarrada que he hecho ahí. En fin, pues por esos puntos casi que el que tenga buena mano podría hacer una elipse ya. No haría falta averiguar más puntos. El que no tenga buena mano, fijaros yo qué buena mano tengo, qué bien voy a hacer la elipse. Dominio yo. En fin, fuera de broma. Claro, yo lo puedo hacer porque tengo la herramienta. Ustedes no vais a poder. Pues cogeis el método de la tarjetita, eje mayor, eje menor. Cuidado, principal problema, no creáis que el eje mayor no tiene nada que ver ni con el 1, ni con el 2, ni con el 0, ni con el 3 que puse antes. Sino, esto sería la mitad del eje mayor y esto sería la mitad del eje menor que es con lo que tenéis que hacer los numeritos esos del 1, el 2 y el 3. ¿Vale? Entonces, esto sería cómo hacer una circunferencia da igual en el plano en el que lo hagáis se haría exactamente igual. Si lo giráis así y lo miráis, pues el método para hacerlo sería igual. El eje mayor se ve claramente cuál es y el eje menor también cuando hacéis el cuadrado. ¿Vale? Y ahora, ¿qué pasaría cuando el ejercicio no aparece claramente que es una circunferencia entera? Como por ejemplo el primero que vamos a hacer la semana que viene que es este? Yo no sé si esto lo veis en tres dimensiones. Bueno, se tardará. El lunes de la semana que viene lo explico mejor. Pero como veis aquí no hay una circunferencia en completo. Lo que hay es una semicircunferencia. Hay un cuarto, perdón, no una semi, un cuarto de circunferencia. Entonces, ¿cómo hago yo para dibujar un cuarto de circunferencia aquí, que es donde me lo están pidiendo? ¿Vale? O ¿cómo haría la mitad de una circunferencia? ¿Cómo cambio del método que os acabo de enseñar este a un trocito? Pues imaginaros que a mí me están pidiendo solamente, voy a duplicar esto, imaginaros que a mí me están pidiendo que dibujara solamente este trozo. este trozo de curva. ¿Con tres puntos lo podría hacer? Hombre, bastante cutre, pero podrías. Pero si os fijáis, ¿qué sería necesario hacer? Habría que hacer el cuadradito que contiene a ese cuarto y ese cuadradito volverlo a dibujar aquí, volverlo a dibujar aquí, volverlo a dibujar aquí y con eso calcularíamos los ejes. ¿Vale? Entonces, es un proceso tedioso, se tarda, pero lo vamos a hacer el lunes, vais a ver a mí haciéndolo y nada, o sea que hay que acordarse, en resumen, de los numeritos que hay que apuntarse en la cabeza, 0,816, 0,578. El eje mayor no lleva reducción, lo que mida lo ponéis y en el eje menor se pone el radio por el coeficiente de reducción. ¿Vale? Esto sería como introducción. Como segunda parte de tarea para el lunes, pues os pido que me hagáis el croquis de esta pieza que os la voy a dejar también en la página web a ver cómo veis que esto sea en tres dimensiones. para los que tenéis más dificultades acordaros, lo primero que hay que hacer es identificar las vistas alzado, planta, como esto está a la izquierda, perfil derecho. Lo segundo que hay que hacer es ver dónde esto estaría, cómo puedo dibujar esta pieza, hay que tener cuidado porque la podéis poner de una manera o de otra para que las vistas principales sean el alzado y el perfil izquierdo de la situación en la que tengo que dibujar aquí el alzado lo voy a dibujar aquí y el perfil izquierdo perdón, el perfil derecho lo voy a dibujar aquí. Entonces, la planta tal y como la estáis viendo aquí esto va a ser el eje X y esto va a ser el eje Y. Entonces, cuando la planta la tenga que dibujar este cuadradito aquí que le falta es esto de aquí. ¿Vale? Os va a quedar algo así. ¿Vale? Me explico. ¿Qué quiere decir esto? Que si la hubierais dibujado así, justamente girada 90 grados, la pieza estaría correcta pero no perfecta porque las dos vistas que nos dan no son las que se verían me estaríais enseñando el perfil izquierdo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo quería enseñaros? Que no es esto. Es cómo podéis lo que sé que algunos tendréis dificultades cómo podéis ir relacionando cosas para ir deduciendo qué es lo que estoy viendo aquí. Siempre tenéis que cada vez... por ejemplo, si yo selecciono esta parte de la pieza tengo que fijarme qué es lo que hay en el alzado justo encima. Entonces, si lo que quiero ver cómo es es esto, tengo que fijarme qué es lo que hay justo encima que es esto de aquí. Pues, tiene que ser esto de aquí. Y me tengo que fijar qué es lo que hay en el perfil a esa profundidad. Estos dos arcos que he hecho se supone que tienen de centro aquí. Entonces, si yo voy aquí ¿con qué me encuentro en el perfil? Pues, todo esto. Tiene que ser algo de aquí y de aquí a la vez. Entonces, yo sé, acabo de anular todo esto de aquí arriba no puede ser. ¿Por qué? Porque aquí en el alzado no hay nada de esa cota, de esa altura. Entonces, tiene que ser algo de esta parte de aquí. Pues, ya sabemos que esta pieza de aquí puede que tenga esta altura o esta altura o que sea algo inclinado como va a ser. Porque aquí lo tenéis. ¿Veis la línea que hay aquí inclinada justo encima de esto? ¿Esto nos va a dar eso? Pues, seguramente sí. Si yo me vengo aquí y bueno, esto es un croquis, ¿no? Pero más o menos, yo cuando hago un croquis lo primero que me hago es dibujarme la planta de la mejor manera posible, pero teniendo en cuenta que es un croquis, ¿vale? esto que acabo de dibujar sería el cuadrado entero lo partiría por la mitad y estaría haciendo esta línea. Aquí haría un cuadradito que sería este de aquí. Esta línea aquí la voy a hacer aquí. Este cuadradito lo hago aquí. y este último rectángulo pues va a ser todo esto. Estoy haciendo la mano alzada y así quiero que lo hagáis ustedes. Entonces, ¿vale? El cuadradito que quiero dibujar ahora es este. Y entonces estoy viendo que tiene una altura de un módulo hacia arriba. Subo. Eso por este lado de aquí tiene esta altura y por este lado de aquí tiene la altura de dos módulos. O sea, cojo uno, subo uno y subo otro. Luego, esa piecita si la miro de perfil veo dos cuadraditos que son estos dos. Y si la miro de frente veo esta pieza que habréis aquí que es exactamente igual que esta. Pues un poco así es como tenéis que proceder. Quizás esta pieza es demasiado complicada pero es un nivel de segundo bachillerato. No puedo poneros algo más sencillo. El que quiera hacer algo un poco más fácil pues que se vaya a dar otras piezas que os he dejado en los otros archivos que os he puesto, ¿vale? Intentad hacerme un croquis de esto y el próximo día pues lo vemos en tres dimensiones que ya lo tendré hecho y os explicaré cómo construir sobre todo cómo construir estas circunferencias que aparecen en el ejercicio ¿vale? Que no son sencillas. Pues aquí lo dejo.